Receta en hoy ¡Hey! ¡ muerte ofsookuidad de Kokoritoz! Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy estamos aquí con Mi mejor amiga El también le picó Bueno pero en este caso como ya estarán viendo en el título Vamos a ver cuánto nos conocemos ¿Cantos nos conocemos? ¿Están listas? Yo creo que sí vamos a anotarlas todas Bueno, eso decimos nosotrasö porque A ver, 8 años de amistad ya es algo ¿eh? Sí, ya es mucho ¡Ay, no! Ya, ni mía no te alivias, ella está sentada a mí de por vida Sí Bueno, pero quién va a empezar Si quieres tú, porque eres mi invitada Ok, sí, sí, sí Bueno, espérenle ¡Espérenle! ¡Cinco minutos! Descuida A ver, ¿ya la tienes? Ya la tengo Vas ¿Cuál es mi juego preferido de mesa? Te lo había dicho un poco No, o sea, yo creo que está fácil Es uno de los que siempre juegan Todos juegan Uno, pues No ¡Uno! Sí ¡Eh! ¡La tiene! Sí, es que, o sea, está fácil Muy bien Ahora vas tú A ver A ver ¿Qué es lo que más valoro en una amistad? Yo creo que la lealtad Como, bueno, cómo nos tratamos ¿Qué más? No, yo siento que es eso, ¿no? Como que luego hay personas que son... Se saca hasta la conclusión y todo, ¿eh? Literal Este, son como medias y poquitas Y es, o sea, es lo que nunca tuvimos nosotras De que, o sea, sí peleábamos y todo Pero era como que algo muy fuerte O como que, no, es que no, ¿saben? Ok Tiene mucha explicación Para una siempre palabrituosa O sea, te la tomo ¿La confianza? Exacto Sí La confianza Ahí está Bueno, sí A ver Vas Vamos ¿Tenía algún amigo imaginario en la infancia? Oh my god Oh my god Es de, no, sí Yo digo que sí ¿Sí? Yo digo que sí Porque en algún momento todos llegamos a este amigo imaginario Bueno, yo creo que sí Pero yo creo que ya no me acuerdo, ¿saben? Es como que... O sea, es que en algún momento tuvimos todos un mejor amigo imaginario O sea, yo no te puedo preguntar Yo no recuerdo Yo tampoco me acuerdo Pero o sea... Yo creo que sí Sí Ok Correcto Vamos bien, ¿eh? Ahorita nos contestó todos bien Sí A ver ¿Cuál es mi mayor logro en la vida? Yo creo que ser, este... Una youtuber muy exitosa y también gamer No O... ¿No? No Eh... ¿Terminar tu carrera? ¿Qué carrera? Si apenas voy a tercera secundaria ¿Qué pasó ahí? Eh... No sé A ver A ver No, no, no A ver ¿Tu mayor logro? O sea, ¿de qué quieres cumplirlo? No O sea, es un logro el cual ya hice ¿Empezar en YouTube? No No sé ¿Te digo? Dime Volver a encontrarte ¿Quién iba a decir eso? Ah Ah, yo me pongo romántica y esta se pone así No, ¿qué tal? Ah, perdón Perdón Ok, muy bien Eh... Siguiente ¿Cuál es mi color preferido? El blanco Bien Bien ¿Y cuál es el que odio? Bueno Deiru ¿Nani? Sí, ¿cuál es el que odio? Mis ojos pigmentos en una Ok Eh... Piénsalo bien, Ari Oh my god No No, no tengo miedo No No, a ver Espérate, espérate No No tengo ninguno que odio O sea, todos están, o sea, bien y todo Pero, por ejemplo, yo me puedo vestir, no sé, de rosa, de azul, de verde, todos me gustan No es como que tenga uno Yo creo que también, bueno, puede ser el café El café, pero oscuro O el gris Bueno, no, el gris no, también lo usaría El gris, la que viene de gris No, pues sí Creo que me arrepentí, perdón A ver Me va A ver ¿Cuándo fue la última vez que lloré delante de una persona? No sé ¿La última vez? Ajá, la última vez ¿Los? ¿Besos? No, o sea, no Pero a ver, ¿cuánto tiempo? ¿Tiempo? El tiempo O sea, ¿hace cuánto tiempo yo lloré frente a una persona? ¿5 días? ¿4? ¿1 semana? No ¿Ayer? ¿Ayer? No No, no sé A ver, dime Hace 3 meses ¿Más de 3 meses? Hace 3 meses ¿Con quién? Bueno, eso ya Eso no lo van a ver ¿Con quién te voy a preguntar? Te va Ok Soy más mental o emocional Emocional Tú eres más emocional que mental Bueno, sí O sea, los dos Pero sí como que me ganas un poquito más Las emociones Sí Ok, correcto Vale, o sea Ya llevo Ambas llevamos una Que no me has atinado No, no, yo llevo todo Así que voy partiendo Ahorita lo vamos a ver Bueno, tú lo vas a ver Tú lo vas a ver editando Ah, bueno Ya tú O sea, ya ustedes verán bien el marcador y todo A ver ¿Cuál es la aplicación que más utilizo? La esa cosa Bueno Puede ser que YouTube Y también Estela Esa cosita que siempre ocupas para tus historias No sé cómo se llama Para mis historias No Donde platicas Con gente No Ni en cuenta de las dos Ni YouTube YouTube casi no lo utilizo en el teléfono O sea, no lo utilizo para grabar Snapchat No Entonces, ¿cuál? TikTok ¿No me acabas de decir que ya no la habías ocupado tanto? Bueno, pero, bueno Estoy bien, estoy bien En Snapchat O sea, es que Snapchat es para tomarse fotos o grabar O sea, ya Sí, bien fácil Ok Bueno Yo voy perdiendo Lamentablemente Te va Ok No sé si tienes preguntas Ya es la última ¿Cómo es? O, pero última Todavía tengo Todavía tengo Ok A ver, tú vas ¿Cómo es mi trabajo de los sueños? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es mi...? Bueno, la pregunta es ¿Cómo...? Bueno, dice ¿Cómo es el trabajo de tus sueños? Así ¿Cómo es mi trabajo de tus sueños? O sea, lo que quieres trabajar, ¿no? Ajá Es que tienes muchas Ajá Pero yo creo que lo más así Es ser exitosa Pero no sé Pero no sé Una carrera que sí me guste Me llame la atención Ay, es que tienes muchas A ver, dime una Criminología Ajá La otra Tengo memoria de Daré Y eso sí no se ven bien de ellos Bueno, está bien Para que pierdas Sí, ya Ya fue Sí Bueno, puede ser medicina Te dije que medicina O abogada ¿Alguna vez he estado en un peligro real? Sí Sí, cuando platicaste de cuando eras chiquita Ajá Chiquita Y cuando también te fracturaste la pierna Sí O sea, no me sabía decir sí Y ya Ah, sí Y yo dando detalles Todos los detalles de aquí salieron, ¿no? Ajá A ver Ah, voy yo Te va Eh ¿Cuál es mi estación preferida y por qué? Sí, ya sí me lo dijiste Sí me lo dijiste Me acuerdo esa conversación bien Que la verdad que sí me lo dijiste Ay, madre Ok, sí, sí, te la di ¿Ya pierdes? No, no pierdes Ok, ya Otoño Otoño Sí, ¿por qué? No, nomás dijiste cuál era Bueno, sí Se la vamos a pasar Se la vamos a pasar Como bueno ¿Por qué? Porque, o sea Otoño está bien No hace ni tanto frío Ni tanto calor Está bien Templado Sí Pero, pues, bueno Acá ustedes ya verán Después cómo salió el marcador ¿Quién se conoce mejor? Yo creo que no sé No sé, no sé quién ganó O creo que nos empatamos No sé Yo digo que a lo mejor empatamos Sí Pero ya después de la edición Ustedes suenan bien Así que váyanla a ver Suscribanse Suscribanse Y ya Nada más Les dio mucho gusto Estar en este canal Por invitarme No, no te olvides Para aparecer Pero, pues, bueno No olviden Como dijo Caramba Mi buen amiga No olviden Suscribirse Y formar Más información De Kacoritos Y Nos vemos Así Así ¿Te salió bien? Sí ¿Te salió bien? Olvida Sí Y nos vemos Hasta un siguiente video Adiós Adiós